Vaya dato perturbador, este es un pavo tatuado, es un pavo con tatuajes En este refrigerador, miren, 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 miren Oh, hay otro ¿A dónde nos va a sacar? O sea, ya estoy preocupado, ya tengo miedo Amigos, amigas, sean bienvenidos a una aventura más Hoy estamos en Las Vegas, Nevada Ciudad que tiene diversión para todas las edades Uno no se aburre aquí, ¿ok? Uno no se acaba las actividades de esta urbe Y hoy vine a checar un sitio que ustedes me han estado recomendando mucho que venga a grabar Se trata del Omega Mart que presume ser un supermercado que no es del todo un supermercado ¿De qué se trata esto? Yo estoy igual de intrigado que ustedes Por lo poco que he visto en internet, es un lugar donde podemos comprar carne de extraterrestre Que tiene intervenciones artísticas por doquier Todo un viaje en hongos alucinógenos sin haber consumido una sola sopa de la tía Chenchis Esto seguramente va a estar bueno, va a estar cool, estoy intrigado El Omega Mart, el supermercado que no es del todo un supermercado nos espera Vamos a darle Muy bien, estamos por entrar Estamos por adentrarnos a lo que bien se promete ser algo de otro planeta Vamos a ver, de verdad vamos a ver de qué se trata todo el alboroto A ver qué tan épico es épico Ok, esto comienza como una nave espacial Entramos, oh la la Es todo como, ajá, en efecto como muy espacial Oh, lindo, eh, lindo, lindo, lindo Tenemos un coche demasiado épico por acá Un Golf, al parecer es como todo un conjunto de actividades Miren, el área 15 y tienes como una tienda de ropa rara aquí Exposición, Golf, como una actividad de hachas al parecer por ahí Y este es el Omega Mart, como tal, que es nuestro supermercado espacial Bizarro, que estamos por recorrer Ya tiene rato que no hacemos video de supermercado Y creo que es una buena manera de retomarlo Supermercado en el espacio Cada día un paso más cerca de los sueños Ah, ya estamos entrando al supermercado del espacio Nos dieron hasta una tarjeta como, como de, para que te hagas cliente frecuente o no sé Ok, vamos a analizar los productos a detalle Manera gráfica de mostrar la carne de vaca De igual manera de mostrar la carne de cerdo De conejo, miren, conejo cortado a la mitad Y por supuesto, pasto de carne Esto está cool, miren Venden comida, eh, no nada más para tu perro, para tu gato Sino también para tu lobo, ok Alimento para que tu lobo esté fuerte y saludable Mousse de paloma para tu pequeño gatito Y aquí es cuando el viaje de hongos te empieza a pegar ¿Qué está pasando? No nada más pasa en el letrero, sino vengale En todo el pasillo Leche de robot proveniente de las granjas de Júpiter Es mi tipo de leche favorita, la de Júpiter Está buenísima En polvo Es sabrosa, ¿nunca la han probado? ¿Por qué? Pruébenla, es riquísima Miren, leche de las montañas, de piedras Y aquí es donde miren Hasta aquí Aquí no hay sopa Campbell's Aquí hay sopa Hamels ¿Te imaginas que sí sea carnita de camello? Bueno, alguna vez yo he comido carne de camello No está mal ¿Tú ya comiste carne de camello, Lisita? Creo que sí, ¿no? Creo que sí la has probado Creo que sí, creo que sí Yo sí la he probado Y no está tan mal Fue un poquito más dura y ya Y llegamos al área de la carnicería ¿Qué? Vaya dato perturbador Este es un pavo tatuado Es un pavo con tatuajes ¿Me da un kilo de la pierna que tiene el avión, por favor? Miren, el de la virgencita Le toque la virgencita No puede faltar No, no puede faltar Estos pavos estuvieron en la cárcel ¿Esto qué es? Miren Ensalada alienígena, ¿no? ¿Es esto? El platillo de carnes Nacimiento de Venus Unos cuantos cerebros sabrosos Oh, un pastel de carne Fuera de chiste es una buena idea, ¿eh? Que hagan pastelitos así Otro pastelito de carne por acá Miren las gelatinas Basura en la gelatina de carne Así se llama Internacional el nombre Ay, el pulpo, miren Carne molida en forma de pulpo ¿Y esto qué? Ah, es la Mona Lisa La Mona Lisa en carne Scream también está en carne Está bien cool De hecho, de esto obviamente no puedes comprar nada Este también está bien cool Y a ver, por si no se aprecia El material viene en la cámara Es como plástico O sea, no es realmente carne Es más bien como que lo hacen todo plastificado Y miren, de vez en cuando Pasan este tipo de eventos Como mensajes del más allá Mensajes de alienígenas Ah, en caso de que se estén preguntando Entrar aquí a este lugar Tiene un costo de 45 dólares, ¿ok? 45 dólares por entrar a ver La exposición de arte Más lo que quieras comprar, ¿ok? Información útil Esta es la sección de cereales Vamos a ver qué encontramos aquí Y bueno, como cereales y detergentes al parecer Dark Tergent Un cerealito con... Ah, miren, incluye tornillos, ¿ok? Tornillos sabrosos Te incluye también lápices el cereal Te lo puedes comer, sabroso Este otro cereal te incluye letreros Te incluye salchichas Salchichas dentro de tu cerealito Huevitos por aquí Papas por aquí Y, oh, Arisita acaba de ver un pasillo oculto Vamos a ver Vamos a aventurarnos Por el pasadizo oculto Oh Oh, se pone de miedo la cosa aquí, ¿eh? El cereal como que se empieza a deformar Se empieza a derretir Ah, y entras a otro sitio por completo Wow Un tobogán tremendo ¿Te podrás echar por el tobogán? Siempre nos preguntamos ¿Qué hay en la parte trasera De los supermercados y tiendas, no? Pues miren, esto es lo que hay En la parte trasera de la tienda de otro planeta El Soriana del espacio El mega comercial Ah, mira, se puede subir hasta allá Al parecer ahí hay otra cosa Todo esto es como el cuarto de control El cuarto de circuitos Aquí hay una base donde puedes seguir patrones, al parecer Para hacer música espacial Esto es como estar adentro de un episodio de Rick and Morty ¿Udican Rick and Morty? ¿Han visto esa caricatura? Me siento así, ¿no? Hey, Arty Hey, Morty Hey, Arty Let's get the fuck out of here, Arty ¿Qué tal esa invitación? De Rick Sánchez No, es muy grande la exposición Es muy... Es muy grande el sitio Es muy colorido, exacto Y la iluminación Mi camisa brilla Ah, brillo, a ver Es muy colorido todo Y la iluminación hace como que los tonos tomen otro rumbo, ¿no? Miren cómo brillo Ya había venido muy dark el día de hoy ¿Qué está sucediendo? Veo que muchas personas se asoman hacia aquí ¿Qué estará sucediendo? Observemos No se puede ver con la cámara Pero me asomo yo, ¿ok? Me asomo yo por ustedes Les cuento qué se ve Ok, es bastante impresionante Básicamente es un... Como que ves muchas luces, muchos colores Y el sonido aquí te encierra bastante, ¿no? Este es un viaje de hongos astrales ¡Holo, gorgo! Ni los hongos de los que nos platicaba el babo en la entrevista Son así de fuertes Vamos a ver qué más hay por aquí, a ver Este es como una... Una extraña sociedad alienígena Compuesta de puentes múltiples ¿Saben qué es esto? Ya tengo la definición Tengo la definición exacta De qué es este sitio Este es como los juegos del McDonald's ¿No? Los juegos del Burger King Si tu cajita feliz viniera con hongos alucinógenos ¿Ok? Es lo mismo, es lo que pasaría Te echas tu hamburguesita ¡Bum! Estás en otro planeta Vas a los juegos Esta es la experiencia que vives Y hacia acá ¿Será que cada... Ah, mira, acá hay otra cosa ¿Qué? O sea, es muy... ¡Ay, puedes entrar ahí! ¿Qué? Es muy confuso todo esto O sea, ¿y qué hay acá? Se cerró Solamente se puede el otro lado Oigan, es masivo esto Estoy muy impresionado No sabía qué esperar Y creo que fue una buena idea No ver mucho en internet de este lugar O sea, como que nada más vi los generales Dije, ah, es un supermercado raro y ya Y qué bueno que no vimos mucho a detalle Porque sí está muy increíble No sabía qué esperar Y me gusta que te dan la primicia en la entrada Así como, ah, es un supermercado Entra, o sea, es lo único que te dicen Pero no te dicen que es toda esta exposición Está bien cool Y es enorme, ¿eh? O sea, de verdad, bueno, creo que ya lo... Creo que ya lo vieron Sí, es masiva esta cosa El techo cambia Ay, acá hay otro ¿Cuántos cambios de escenarios hay aquí? 40% Es el pasillo como de... Un pasillo como de luces Oh, trippy Muy trippy Ay, acá hay un mini pasillo, mira ¿Qué habrá? ¿Quieres ir a ver? Vamos Gracias, nos metimos... Ay 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 Nos están tomando fotos Somos nosotros Nos está tomando fotos Y cada vez aparece más gente Oh, no Wow Y ahí aparecen las fotos, miren Es una escena de película de miedo esto Incorporar esto a un escenario de fiesta O sea, que tuvieran esta habitación en una... En una... En una discoteca Wow Le volaría la cabeza a la gente Está increíble Está muy bueno este cuarto de fiesta Wow Ah, ok Este es solamente una sala O sea... Wow Y hay un buen A ver, este dice que es solamente para staff Este es lo mismo Pero a ver Cuando dice staff only Se refiere a nosotros Nosotros en teoría somos staff Con esto Vamos a intentar entrar aquí Oh Sí, aquí se puede Mira Oh Ah, esta sí es una casa de espejos Trippi Holo Corvo Luisillo Eres tú Al fin te he encontrado Es muy confuso todo Es fácil perderse aquí Ya no recuerdo cómo regresar al supermercado Se supone que deberíamos hacer un tag del supermercado ¿En qué momento fuimos secuestrados por alienígenas? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió aquí? Supongo que... A ver, sigamos este camino por acá De regreso como salimos Y miren Ahí está el video del supermercado Entonces, ¿será que estamos cerca del supermercado otra vez? Y... ¡Hola, Borgo! La puerta con la que entramos ya no es una puerta Es un locker Entonces, a ver Básicamente me imagino está planeado para que esté cerrado Llega un curioso, abre y diga ¿Qué hay aquí? Y... ¡Cablón! Se encuentra con el escenario del espacio Pero ya no queremos eso Ya no queremos seleccionar el espacio Vamos a ver qué más hay Supongo que por aquí va a haber más cosas, ¿no? A ver, supongo que si seguimos aquí estas escaleras coloridas Ah, esto ya es más colores del super ¡Oh! Sí, mira, mira Aquí se llega al super Ya escucho música del supermercado ¿Será que estamos de vuelta? Sí, estamos de vuelta En el supermercado Oye, pero regresamos por otro lado completamente ¿Cuántas puertas habrá para ir a la dimensión desconocida? O sea, tal vez nos metemos a este pasillo de flores Y llegamos otra vez, ¿sí? ¡Nee, memes! Y aquí se llega otra vez Con las flores de manos Llegamos como por otro lado Esto no lo habíamos visto Un esqueleto En paz descanse nuestro amigo extraterrestre ¿Y acá qué? O sea, ¿será qué? ¡Regresamos! ¿Qué? Este es un loop sin fin Es un loop que nunca acaba Estoy loco Sigo con vida Aún tengo percepción en este planeta Ok, vamos de vuelta Vamos de vuelta Otra vez Pero más cansado Una vez más Y estamos de vuelta en el supermercado Bananas en envoltura La ironía es que en el mundo real Sí las venden así En muchos países, ¿no? O sea, te venden la banana así Ah, pero miren Este trae un embudo ya Como para que le saques el agua O no sé ¡Qué curioso sitio! Ah, miren, miren, miren Acá hay otro pasadizo Acá hay otro pasadizo Chéquense Ahorita veo unos niños entrar por aquí En este refrigerador Miren, 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 miren ¡Oh, hay otro! ¿A dónde nos va a sacar? O sea, ya estoy preocupado Ya tengo miedo Estamos en el refrigerador De sodas torcidas Están torcidas las sodas Se van deformando cada vez más Y nos saca Claro que sí A otra dimensión ¡Wow! No, no, esto es demasiado Es muy grande esto Polo borro Es muy grande Esto no lo habíamos visto, ¿eh? De verdad Esto es completamente nuevo No, ¿y a dónde nos va a sacar esto ahora? ¿A dónde vamos a ir? Please open door slowly Oh Ah, al super Ok, ok Ahora sí ya salimos al super ¡Wow! Ah, no, es junto a la carnicería Aquí ya habíamos estado No, es enorme esto Enorme Y si están preguntando Si se pueden comprar Todos estos productos De otro planeta De otra era Sí se puede Yes You can buy stuff Entonces puedes comprar Cosas sin sentido Por 10 dólares 25 dólares De todo rango de precios Lo que está chido Es que también venden ropa Eso sí me gustó Están buenos los diseños Un desodorante de ballena Miren Ahí te lo venden Por 10 dolaritos No, la ropa sí está bien chida Miren, miren Venden aquí la playera Del pollo tatuado Yo quiero comprar esta Aquí quiero el pollo tatuado En mi pecho Claro que sí ¡Listo! Compras Más que innecesarias Realizadas Ah, y bueno Nos salimos a la calle Regresamos A la dimensión alienígena Desconocida Ajá, eso está bien cool Que sales del supermercado extraño De toda la experiencia Y puedes echarte un trayito aquí Puedes comerte algo En otro lugar de por allá Vaya, puedes seguir Teniendo experiencias De otro planeta Así se te puede ir Medio día fácil aquí O incluso todo el día O sea, así se te puede ir Un buen, buen rato Pues bueno amigos Con esto vamos a concluir Esta aventura Está muy cool este lugar No esperaba de verdad Que estuviera tan, tan chido Creo que fue algo bueno Que no viera mucho Sobre el lugar Antes de venir Porque sí Mi impresión fue auténtica Está muy cool Es como una exposición De arte Pero es tienda Pero tiene restaurantes Pero está muy bien La verdad Recomendado Claro que sí El lugar me ha encantado Una felicitación A sus creadores Bueno amigos Espero que les haya parecido Entretenido Espero que les haya gustado Gracias por haberme acompañado Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Que ha ido De compras Al supermercado En otro planeta ¿Neta? No ¿Neta? ¿Neta?